hola hola chicas y chicos que tal estamos bueno este vídeo simplemente vale es para comentar los que me han llegado estos tres tipos de acti mail pero entonces consigo porque están los perros dándome con el morro se ve bien por ahí vale pues me ha llegado os cuento es el de granada rándanos y extracto de maca me ha venido también el de ginseng y 0% de grasa y me ha venido la acti mail de jalea real y avena vale que os cuento me han venido estas cositas para probar vale no me pagan nada por hacer el vídeo ni a por el estilo si os lo estáis preguntando que lo sepáis no me pagan nada por hacer el vídeo simplemente quería comentaros pues que me ha llegado esto que es de trnd si no me confundo y bueno pues tú ahí van teniendo como se dice candidaturas tú envías tu candidatura para ver si te dan a probar ese tipo de productos y ya está he tenido suerte es la primera vez desde que lo estoy haciendo es la primera vez que que me envían algo y la verdad es que me emocioné un mogollón cuando bien me llaman para mí un paquete y diciendo pues si yo no espero ningún paquete y cuando veo frío digo ay que son los acti mail además que es que tardaron dos días es que no tardaron más desde que me mandaron el correo y me dijo que sí que estaba seleccionada no tardaron pues dos días dos días en que me llegaron y nada pues eso se basa en que te mandan unos productos para que tú pruebes y pues des tu opinión de su opinión ponga la foto en en las redes sociales con el hashtag que ellos te dicen y ya está simplemente es eso así que pues nada que les enseño que es decir que están muy buenos este tira el de avene jalea real tira como a dulce el de ginseng también tengo que decir que tira un pelín como a dulce y el de arándano simplemente me sabe a como a frutos como no es fresa pero como más tirando a frambuesa pero están muy buenos creo bueno prácticamente usamos todos o sea nos bebemos todos me refiero pero como que cada uno tiene su momento y sería como por la mañana al mediodía al mediodía en plan merienda antes de cuando voy al trabajo y por la noche hemos pillado ahí sección de cada sabor en un momento y nada más simplemente eso quería comentaroslo que mirar apuntaros apuntaros ya lo comento con vosotros y os lo digo apuntaros a lo de trnd que nunca se sabe vengan a enviar candidaturas que apuntar a apuntaros a proyectos que salen muchos cada dos por tres así que apuntaros que oye si en una de estas pues te sale no me han seleccionado para ninguna candidatura o sea de todas las candidaturas no me han seleccionado para nada más pero quien sabe oye ahí seguimos echándolo para por si acaso a lo mejor me sorprenden como los de actimel así que nada más chicas y chicos que un millón de besos ya sabéis comentarme por ahí abajo suscríbete si no te has suscrito y dale a la campanita porque te avisa de cuando subo vídeo que es mucho más rápido y sígueme por el instagram que allí ves todo mucho más rápido ya lo sabes y lo dicho muchos deditos arriba un millón de besos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!